...que están escuchando, para ver si Pablo Todalinos nos puede dar las pistas necesarias para entender lo que nos va a contar ahora. Todo tuyo. Recuerden que muchas veces yo he dicho de que, lo dijimos acá, lo charlamos inclusive con algunos candidatos, que por lo general la oposición al oficialismo, en algún nombre o en algún momento de su partido, involucra la palabra Unidos. Sí. Y yo he dicho acá que de unidos veo poco, porque aparece uno por acá, otro por allá. Agradezco a quien me brindó la información, hicimos las averiguaciones correspondientes. ¿Podés jugar un poquito con la imagen, Abus? Prepárense, prepárense. Porque estaba prevista la presentación de una nueva sede, la presentación de los candidatos. Viste cuando vos abrís un local, ¿qué es lo que hacés? Acomodás la vidriera. Sí. Y ahí ponés las ofertas. Lo mejorcito. Lo mejorcito. Mirá, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Aquellos que van en el streaming. Un poquito más, Abus, un poquito más, un poquito. Bueno, 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 bueno. No, mira. Va de nuevo, un poquito más, Abus, mirá. Aquellos que nos van siguiendo en el streaming. Un poquito más, un poquito más. Ahí se va mostrando, apareciendo. Estamos acá como... Ahí como difuminados. Un poquito más, un poquito más. Miren. Esto era, es una sede. Un poquito más, Abus. Mostrale, tirale un planito un poquito, como recién. ¿Un pleno? Mirá, mirá, ahí está, listo. ¡Epa! Bueno. Esto es una sede. Sí. O parece ser una sede de un partido que va a competir en estas próximas elecciones que se vienen en septiembre y en octubre. Bueno, cuando vos abrís el local, un local comercial, vamos a plantear un ejemplo, el local de ropa. En vidriera pones todo, pones oferta, pones las prendas, lo que viene, el lanzamiento de temporada. Lo mejor. O al menos lo que querés vender, capaz que no lo mejor, sino lo que querés vender. Bueno, donde dicen estar todos unidos, ni esto les sale. Ni la venta de la vidriera. Mirá. ¡Epa! No alcanzaron ni a pegar los carteles para la presentación. ¿Y qué pasó? Tenían previsto ahí en la calle Ayacucho, un poquito antes de Mitre, en esta nueva sede, la presentación de candidatos para estos días. Antes de Mitre. ¿Qué pasó? Lo que querían hacer con bombos y platillos. Parece que dentro de esta sede, si es que la terminan, porque no terminaron de poner la cartelería, no terminaron de pintarla, la van a tener que hacer de manera virtual a la presentación de candidatas y candidatos. Porque dicen de que se rompió la burbuja. Le pasó como a River cuando fue a Colombia, Emiliano White. Como a Boca cuando fue a Brasil. Se les pinchó el globo. Se les rompió la burbuja. Se les estalló la interna. Digo, la burbuja. No van a poder hacer esta presentación que tenían, que tienen prevista. Mirá, mirá, cómo le tira Agustín ahí el sepia. No hay, entonces... No hay la presentación. Será solo virtual, pero hay un problema. Parece que estos candidatos, hay dos o tres que no saben manejar Zoom. Entonces están viendo cómo hacen. Y hay un enojo importante, donde dicen estar todos unidos, porque una persona que estuvo en un lugar... Se escucha ahí atrás, está claritito. Sí, se escucha todo atrás. Estuvo en una reunión y después se fue a la reunión partidaria. Y ahí se mandó el... Y habría ido contagiada esta persona. No. Qué peligroso, che. Mirá, nos están escuchando desde Villa Mercedes. Bueno, abrazo grande. Y están en lo cierto. Y ya están escribiendo la información que están copiando de acá. Donde parece que están todos unidos, donde parecen que están todos juntos, donde parecen que van todos juntos, se les rompió la burbuja y no van a poder hacer ni la presentación de candidatos todos juntos. Yo les pregunto, si no pueden hacer la presentación todos juntos, ¿creen poder ganar una elección todos juntos? Imposible. Yo te lo respeto. ¿Cuándo abre esta sede? Y espero que antes de la paz, por lo menos. No llegan, señoras y señores. Mirá la bomba esa, tremendo. Se les rompió la burbuja y se les rompió la interna. Drama. Tensión y escándalo.